Dios mío, le dispararon. Para Hank la venganza. Voy a averiguar quién le hizo esto a mi hijo. No será el final de esta historia. Trajiste al sospechoso aquí y nunca se fue. Será el inicio de una nueva vida. ¿Sabes cómo es esto? Ahorranos el problema de tener que sacar su cuerpo. Y hagamos un trato. Chicago PD, nueva temporada. Estreno martes 18 a las 21. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!